¿Qué quería Kikyo de Inuyasha? Pues no sé Ella quería muchas cosas, no es que andaba detrás de él No lo puedo decir aquí porque es algo muy, muy obsceno, algo muy cochino Pero yo creo que quería matarlo Este es el video que dice que tanto sabes de Inuyasha, vamos a ver No me gusta el anime, pero es que yo sé todo de este anime Así que vamos a verlo todos así no quieran Si no quieran lo van a ver conmigo Hola, si has visto Inuyasha, responde ¿Cómo que Inuyasha? Así no se dice Inuyasha, empezamos mal ¿Qué es lo que quiere Inuyasha? Deja tu respuesta en los comentarios Ya va, pero ¿querer en qué? ¿Qué sentido? ¿Querer de qué? O sea, ¿querer de ñacañaca? ¿Querer de poder? ¿O querer destruir a alguien? No entiendo O sea, él puede querer muchas cosas Quería la piedra Eso sí, la uno ¿Qué atacó a Ome? No, ese güey no era No Estos seres no me agradan mucho No era el cuervo Ah, no, 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 espera, espera, espera Era el cuervo demonio, creo No, 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 mentira No, 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 no Era esta señora chichona ¿Qué es esto? ¿En qué momento me dieron la respuesta correcta? Eh, bueno, ¿quién la rompió? Bueno, pues la estúpida esta La cagóme La cagó Cagóme ¿Cuál es el real? A ver ¡Uy, qué mamada! El Inuyasha con los ojos verdes ¡Guau! ¡Qué bello! ¡No! El de los ojos amarillos ¿Cuántos hijos tiene Inuyasha? Que voy a saber, no llega esta temporada de los hijos Mira, él se la puso dos veces No, mentira Una vez, una vez, una vez Creo, creo Creo No lo sé Uno, uno Sí, claro Uno No sé Yo no he visto este anime de los hijos de Inuyasha Adivina la mirada correcta Primero que nada Esto se ve bien Esta está visca Esta también está visca Esta pues, la de la muerta Esto que me cae mal Uy, sabía así me cae mal Esta Cae mal esa vieja ¿Quién no le importa poseer la perla de Chikong? ¿Has hecho Maru? ¿Por qué es el único ser normal del anime? Antes de que lo destruyas Déjame hablar con él Es que la gente guapa No necesita más poderes Ya está guapo Ya no necesita más nada Es una sorpresa Que recuerdes El rostro de tu hermano ¿Cuál es el real? El verdadero es este que está aquí Obviamente ¿Cómo me voy a olvidar De mi primer amor? ¿Cómo me voy a olvidar? Que fuera pendeja Cuando Inuyasha Se transforma en humano En luna Luna Ya va, espérate Luna nueva Porque luna llena Es cuando está la luna así Mierda Me dio Alzheimer Es así, ¿no? Inuyasha pierde los poderes Que le otorga su sangre de monstruo Y al parecer este acontecimiento Solo ocurre en las noches De luna nueva Mira Comenta ¿Cuál es tu favorita? No Inuyasha Dime qué ves en mí ¿Me ves como humano? No Te veo como una Me cae mal, güey Este perrito Bueno, este gato Perro No sé Este me da igual La verdad Me da hasta miedo No, hombre, más o menos Más o menos Discúlpeme, excelencia Por mi culpa Usted absorbió el veneno ¿Sabes qué? Me gustaba más Miroku Porque era Esos monjes Así que era bien Bien cochino Le agarraba las nachas A las demás viejas Él me caía bien Miroku ¿Cómo está Miroku? ¿Se siente mejor? Tranquilízate, Shippo Él ya se recuperó ¿Cómo se llama? La espada de Seisho Maru Colmillo sagrado Creo ¡Hambre! Es una espada Con la que no puedes matar Mi propia espada Colmillo explosivo ¿Cuál es la real? Este perrito De este lado Tenía dos Sí, cierto La pinche vieja está loca Pues ¿Quién más? Kikyo La muertica Kikyo Miserable ¿Cómo te atreviste? Sí Se muere ¿Quién está hablando? Se ve que te agrada bastante Desenvolverte con los seres humanos ¿Por qué los proteges? ¿Por qué dejas? Creo que es Seisho Maru Que huyan Ah, pues sí Pues obviamente ¿Por qué dejas que huyan? Se toca el pelo así Sin embargo Yo no soy No, lo quitaron No puedo tratar De ser tan repugnantes Como los humanos Cuando se toca el pelo así ¿Cómo le dice Aome Ainuyasha Abajo 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 Acuesta ¿Cómo que? ¿Cómo que? Siéntate Pinche pendeja Le decía Algunas veces le decía Siéntate ahí abajo Que era muy raro Acuéstate Abajo Ah Ah, sí, sí, sí Está bien, sí, está bien ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el real? Pues el chichón de este lado, ¿no? Este que está aquí abajito ¿Quién tiene Inuyasha en el ojo? Un fragmento, creo ¡Es tu siedad! ¡No! ¡No! ¿Qué tiene Inuyasha en el ojo? Creo que tiene una perla dorada, creo ¡Qué suciedad! Tienes una basura en el ojo Inuyasha en el ojo Ah, un hombre Había sido sellada en tu ojo derecho ¿Quién es más fuerte? Aquí el cuerpo jamás podrá soportar semejante calvario No ¡No! ¡No! ¡Menos! ¡Menos! Otro para ver ¡Poder espiritual! ¡Menos! ¡Menos! ¿Sabes quién es más fuerte? ¿Tú sabes que realmente es más fuerte? Cristo Rey ¡No! ¡Mentira! ¡Naraku! ¿Cómo se llama la hermana de Kikyo? Kaede La abuelita Kaede Sujétate fuerte Anciana Kaede Ten mucho cuidado Inuyasha ¿Acaso dijiste algo? Adivina la mirada correcta Me imagino que esta no me la está comiendo Esta es la última ¿Quién es la reencarnación de Kikyo? La otra babosa Kagome ¿Por qué se llama Kagome? Haz una cara con gestos llenos de astucia Se parece A mi querida hermana Kikyo Comenta ¿Cuál es la melodía más hermosa? A ver No, X Guácala Púchila Ya, bésense a la verga Ah, no, si se besaron Cochinote Ay, no ¿Qué te pasó ese chumaru? Ay, no, mi amor ¿Qué te pasó? Esta canción sí me gustaba mucho Esta es bonita No, o sea, no me gustaba más esta Era como más para mimir Como que a mimir ¿Qué quería Kikyo de Inuyasha? Ah, no, bueno ¿Qué quería Kikyo de Inuyasha? No me suena como me cago al revés, capa No ¿Cómo que me cago? No, no, no Eh, pues no sé Ella quería muchas cosas No es que andaba detrás de él Yo creo No lo puedo decir aquí Porque es algo muy, muy obsceno Algo muy cochino Pero yo creo que quería matarlo Lo quería matar Pero al sentón es no Mucho El riquis triches Sin embargo Si la perla se usa para tu transformación La perla se purificará No sé ¿Para qué tú querías que fuese humano, loca? Y si a Ome lo quiso tal y como es él Que era un loquito, güey Era un loquito Y ella aún así tuvo un hijo de él Así, así Como perro, güey No quiso cambiarlo en ningún momento Ah, no Pero esta vieja quería que él fuera humano Porque, ay, no, no, no Tiene que ser humano Que váyase al diablo Por eso es que me caía mal Me caía mal ¿Cuál es el real? A ver No puedo hacerle muerte Por Snusnumi Narcisa Porque siempre que lo veía Decía Te voy a matar Pero nunca le hacía nada El derecho Si quieres seguir jugando Mírate este video O este otro Nah, hombre Nah, hombre ¿Pudiste responder todo Sobre Inuyasha? Me parece una falta de respeto Que no pusieron otras Otras preguntas Que también eran importantes No sådan es que no pusieron tan No No ¡Gracias!